Angelina Yolino se queda callada con lo que pasa con Brad Pitt. ¿A poco? Luego de que el actor fuera absuelto de los cargos de abuso infantil, Angelina decidió emitir un comunicado con el que aclara que ya se puso de acuerdo con su ex. Los profesionales de atención infantil alentaron un acuerdo legal aceptado y firmado por ambas partes por el bienestar de los niños. Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!